Sí, sí, oigan, bueno, felicidades doña Carmen, oigan, con lo bella que es Galilea Montijo, lo sexy que es, no es de extrañarse que levante pasiones inesperadas, pero a su vez la conductora confesó que alguna vez ella tuvo un sueño subidito de tono erótico con una ex integrante de Timbiriche, vean esto. Luego de que Diego Verdaguer puesto una foto con Galilea Montijo y un mensaje en el que la taggeó y reveló que todos podían tener una fantasía y crear una realidad deseada y la suya era casarse con ella, Amanda Miguel reaccionó y le dijo que era un hombre casado. La conductora opinó este alboroto virtual. Qué bueno que lo regañe, ¿para qué anda diciendo eso? No, mira, sabes que yo a Amanda la adoro, a su hija también, al mismo Diego, o sea, siempre ha sido un señor muy respetuoso, pero yo no sé ni por qué, yo que están jugando. Pero, ¿será que realmente cree que haya despertado bajas pasiones en el argentino? Claro que no, yo creo que ha de haber dicho, a ver, ¿con quién me ves en un video? Con la Galilea, a ver. Lo que es un hecho es que la oriunda de Guadalajara no tiene reparo en provocar deseos en quien sea, incluso ella ha fantaseado con un ex Timbiriche. No, pues qué bueno, a uno le gusta levantar este, ¿no? Qué bien, hombre, mujer, quimera, lo que sea. Yo creo que todos hemos tenido fantasías con alguien, ¿no? Yo he soñado a mujeres, hace muchos años yo lo dije, o sea, con Talía yo tuve un sueño que hasta dije, me levanté y dije, ¡ay, Talía, te voy de frente! Pero yo creo que me ajusté pensando en ella o algo, ¿no? Claro, de beso y todo a la Talía, pero pues fue mi sueño. ¿De beso y todo? ¿Todo? Mira, este, yo por ejemplo un día... ¿Qué soñaste tú? No, no, un día que fui a entrevistar a Chiquis Rivera en un programa de televisión que hacía, Galilea lo conducía, Chiquis era juez o algo, Chiquis le dijo a Galilea, ¡guau, Galilea, qué cuerpazo, qué pierna, pero qué piernas, Galilea, en serio, qué hermosas piernas! Maravillada. Yo también opinaba lo mismo, pero yo no se lo dije, ¿no? Y le dijo, Chiquis, ya vamos a la entrevista, ¿no? Pero así... Pero es lindo, ¿no? Cuando entre mujeres puedes tener esa honestidad. ¿Qué te dije ahorita que te vi de blanco, Palomita? Sí, sí, de paloma, de paloma. Pero qué bueno, ¿no? Poder como mujer decirle qué bella eres, qué hermosa, qué... ¿Por qué no? Mientras no te vean chichicuilote. ¡Ah! ¿Por qué? Con la palomita. Chichicuilote o chichicuilote. No, la envidia, la envidia, ya me lo conozco. Pero miren, una cosa muy distinta es valorar la belleza del sexo opuesto del que sea, porque la belleza es belleza ante los ojos, independientemente de cualquier intención. Y otra muy distinta, sueños subiditos de tono con alguien... Sí, más erótico. Pues sí, claro, sueños vágidos. Ahora, a mí sí me pareció una falta de respeto de Diego Verdaguer, poner... Ah, sí, eso sí. Eso, yo me quisiera casar. De entrada el señor está casado con Amanda Miguel. Pero es una falta de respeto para Amanda. Y luego, Galilea está casada. También, sí. O sea, con un cuate que sea ejecutivo de Televisa. Entonces, yo creo que un poco de respeto también para el matrimonio de la señora, para tu matrimonio, para las mujeres en general, ¿no? ¿Sabes qué? Cuando leí eso de Diego, bueno, eso fue un video, ¿no? Que hicieron y era como su sueño que Galilea fuera su... Obviamente, su... Sí, eso se dijo en su momento, pero nunca se habló de una fantasía. Pero sí puso el comentario que puso, sí fue... Yo digo, estoy casada con él y me muero de leer. No, pero además, no solamente eso, sino que hay una respuesta de Amanda y eso obviamente no le pareció. O estaremos muy... Yo creo que no están muy cerca Amanda y Diego, ¿eh? Yo creo que no están muy cerca. Cada vez que vemos a Diego, está sin Amanda. Y este... No, usted está en Los Ángeles. También puede estar en Los Ángeles, querido, ¿no? Bueno, es que la pandemia ha sido una razón o tal vez una ocasión o una oportunidad para muchas cosas. Para reunir realmente o no sé si separar. O separar, pero completamente. Sí, ¿no? Sí, completamente. Pero qué bien lo tomó Galilea, ¿no? Y además, nos regaló más nota. O sea, ya no solamente se la llevó relax, 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 sino que hasta nos controló de Thalía. ¿Y por otro lado qué pasó? Ah, bueno, bueno, es que estamos muy en el tema. Y también se contagió de esta terrible enfermedad, este virus, es José Eduardo. De revés, por eso nos comunicamos con este joven actor. Querido José Eduardo, ¿cómo sigues? Pues, este, ¿qué tal? ¿Cómo están todos allá? Pues, muy bien, Gus. Realmente, esto fue hace... Fue en septiembre. Y ahorita ya estoy muy bien. Ya salió la prueba negativa. Ok, gracias a Dios. Pero los primeros días sí, sí fue algo difícil. Sobre todo porque me había estado cuidando mucho. Y yo, por los tiempos, adjudico que me contagié en el aeropuerto. Yo venía de Los Ángeles. Y un día antes me habían hecho la prueba, había salido negativa. Viajé para México sintiéndome muy bien, todo muy bien. Y como cuatro o cinco días después del vuelo fue cuando me empecé a sentir mal. Pero empezó con un dolor de cabeza realmente y después se pasó a temperatura. Y el siguiente día empecé a sudar mucho y pasar unas noches muy malas. Y decidí hacerme la prueba, pues, también en mi mente dije, una de esas es nada más una gripa o es algo normal o algo más tranquilo. Y me hice la prueba y pues cuando me dieron el resultado, la verdad me puse muy mal, me puse muy nervioso. Sobre todo por todo lo que ves en las noticias. Claro. Y cuando yo empecé, mi síntoma más fuerte era el dolor atrás de los ojos y de cabeza. Y justo puse el noticiero y veo que dice una señora que su marido empezó con el dolor atrás de los ojos y murió muy pronto. Entonces me empecé a poner muy mal. Sí lloré como loco, me puse muy triste. Muy triste, porque no sabes qué viene después, cómo va a ir aumentando. No sabes si en dos días más vas a tener que estar hospitalizado. No sabes si esto va a aumentar o va a bajar o si ya pasó lo peor o no. Porque cada cuerpo es diferente. Entonces escuchas tantas historias de diferentes personas, que unos que no les dolió, otros que los dos primeros días mal y después bien y después recayeron. Entonces nadie sabe bien a bien de qué se trata esto. Entonces me entró una angustia muy fuerte y una preocupación brutal y de no saber qué hacer y de no saber a dónde moverme. Pero realmente mis días fuertes fueron los primeros tres o cuatro. Los demás, algunos síntomas iban y venían y de repente me sentía bien, de repente mal, mucho cansancio. ¿El olfato lo perdiste? Ese todavía no regresa para que veas. Ese todavía no regresa, pero ya todos los demás síntomas desaparecieron. Me dolían mucho las manos y la temperatura era lo principal, el dolor de cabeza. José Eduardo, supimos que en el estado de Hidalgo, donde tu padrastro es gobernador, que también le dio COVID al señor Fallat, a quien le mandó un saludo, se contrató un tratamiento que viene del Japón, que parece que es muy efectivo. ¿Te lo aplicaste? No tenía ni idea. Pues ok. La verdad, yo estuve en contacto con mi doctor y me hicieron la prueba, salió positivo. Me mandaron a hacerme estudios de sangre muchísimos para ver si esto iba a empeorar o no. Y pues no, realmente todo salió bien. Me mandaron un medicamento, estuve únicamente con un medicamento y dormir, dormía todo el día, todo el tiempo. No ver a nadie, intentaba limpiar todo lo que podía y estar cambiando las sábanas. Y ya pues solo por videollamada con gente y nada, me decían nada más paciencia y descansar y dormir y estar con mi medicamento. Y poco a poco, duré realmente como 20 días así. ¡Wow! José Eduardo, tengo que preguntarte, ¿tu mamá, tu papá, cómo reaccionaron ante la noticia? ¿Cómo se enteraron? ¿Les dijiste tú? ¿Qué pasó? Sí, le informé primero a mi mamá. Mi mamá se preocupó, sí se preocupó cuando le avisé. Pero pues también es preocupada ella, preocupada yo. Entonces empezamos a los dos como que a calmarnos, a decir, ¿sabes qué? Vamos a calmarnos y ver qué procede. Hablé con mi papá, mi papá también se preocupó, me dijo en qué te puedo ayudar, qué hacemos. Le dije, mira, no sé, déjame hablo con el que le ha dado de la familia que fue Omar. Y Omar, como ya, sobre todo que ha tratado tantos casos allá en Hidalgo y que está pendiente de su gente, él lo tomó más tranquilo. Él fue como de, no, tranquilo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, márcale al doctor, chécalo, tus estudios. Y ya lo empezamos a resolver lo más rápido posible, todo fue en cuestión de cuatro horas. Y ya mi papá y mi mamá se empezaron a aclamar un poco, les empecé a mandar fotos de que no me veía tan jodido. Oye, José Eduardo, y a ver, bueno, qué bueno que estás bien ya, pero también por ahí te hackearon en ese tiempo tu cuenta, que se le estaban enviando, ¿no?, con mensajes muy extraños a mujeres. ¿Ya las tienes tú bien? ¿Qué fue lo que pasó? No, no tengo ni idea, porque me siguen llegando todavía en estos días de gente que siguen estafando, pero fue una combinación de una, creo que fue una persona o no sé cuántas, que siguió diciendo que yo iba a dar dinero, que si me daban dinero a mí, que si yo pedía. Fue una confusión ahí muy grande y utilizaron un video de hace mucho tiempo mío para ponerlo como si fuera de ahorita. Y después me enteré que empezaron a citar a chavitas en lugares para ofrecerles trabajo. Entonces se me hizo algo muy grave y lo intenté decir en muchos medios de que no era yo. De hecho, no me acuerdo ahorita, porque los días que yo estuve enfermo, de verdad hay cosas que tengo muy borradas. Y di entrevistas estando muy enfermo y sintiéndome muy mal, pero no quería decir nada. A mí me consta. ¿Te dio entrevista? A mí me pidió que no... O sea, yo me enteré y me dijo, Gustavo, no digas. Dijo, ¿qué? Yo respeté, ¿no? No, la verdad sí. Y ¿sabes qué? Es muy feo y lo vi con los doctores y la enfermera que vino a verme, que discriminen a las personas que ayudan a esta enfermedad, que los discriminen, que hasta en los mismos edificios, sea como de si algún vecino tiene, pues que se vaya o que... ¿No entiendes ese tipo de cosas? Digo, a mí no me pasó, pero los doctores me contaban eso. Y es muy feo. O sea, en lugar de todo lo que estamos viviendo nos una y seamos mejores personas, creo que está sacando lo peor de nosotros y eso está muy mal. De acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y cerrando el tema de mis redes, pues nada más no hagan caso de lo que les manden, a menos que sean cuentas verificadas mías. Así es, así lo haremos. Porque yo sí deposité una lana, a ver si me la va regresando. Espero vernos pronto. Espero que sí. Un abrazo, José Eduardo. Qué bueno que estás bien. Gracias a Dios. Saludos. Un abrazo enorme. Un beso. Igual. Igual, José Eduardo. José Eduardo. ¿Qué pasaba tan grande, Gustavo? Estaba solo, mon. Estaba solito, enfrentándolo solito. Con la ayuda de médicos, pero solito. Sí. Totalmente. Él, estuvimos en una fiesta, un sábado. Ajá. Entonces, para el lunes, mandó José Eduardo un mensaje diciendo que había tenido COVID. O sea, el sábado y el lunes mandó el mensaje. Entonces, y este... Y dice, pero por favor no digas nada, me lo pidió. Entonces, hasta desde unos días, todavía como los cuatro o cinco días les digo, oye, ¿ya puedo decir algo? No, por favor, no digas nada. Y así me mantuvo. Ya pasaron tres semanas y hasta ahorita lo venimos diciendo. Oye, pero mira, hay muchas personas, y no únicamente artistas, que es cierto, no lo están diciendo, pero esperemos que se resguarden, que no estén en contacto con la gente, porque ese es el lado más peligroso de... Es lo más peligroso, Cae. Acabas de decir algo muy importante. O sea, no lo están diciendo, pero lo importante es que tampoco continúen con la vida como si nada. Se tienen que resguardar. Sí, quien tiene COVID, sí, se tiene que resguardar. Una pregunta con respecto a esto. ¿José Eduardo envió esta información a todas las personas de la fiesta? A todas las personas con quienes estuvo conviviendo. Con quienes estuvo conviviendo. Qué susto. Con quienes estuvo conviviendo. Yo, la verdad, estaba dos meses de mí, tampoco conviví mucho con él, hablé con él un par de minutos. Entonces, yo, o sea, era nula realmente la posibilidad que yo estuviera contagiado, ¿no? Porque le digo, ¿cómo te va? ¿Cómo te ha ido? Y ya sabes, lo típico, ¿no? Ahorita nos vemos, pasé, le di una palmadita en la espalda, me seguía al baño. Pero con las personas que sí estuvo conviviendo toda la tarde, noche, fue a quien les llamó. Y no sé si alguno de ellos está... Todos también. Ay, qué bueno. Ay, Dios, qué bueno que estás mejor, querido José Eduardo. Por ejemplo, una vecina de mamá, la semana pasada la dio positiva en COVID. Se la llevaron, la internaron y demás. Entonces, mamá, la semana pasada iba a ir a sacarse los exámenes de sangre y su oncólogo le dijo, mamá, padece cáncer. Señora, no lo haga. Lo que tiene que hacer es resguardarse, quedarse en su casa. Y mamá estaba metida en su casa junto con mi hermana desde la semana pasada con el oxímetro, con el oxímetro, digo, con la temperatura. Y afortunadamente a las 5.35 de la tarde de este martes no han presentado ni un solo síntoma. Gracias a Dios. ¿Cuántos días lleva ya? Seis días. Ay, va muy bien. Muy importante el oxímetro. No, desde el martes, no una semana. Tiene ya siete días de que no ven a esta persona, pero va a estar otra semana más. Y así sea. Así sea que esté resguardadita. Otra semana más para estar seguros, ¿no? Y cuidado, porque cuando llega un riesgo así, Ah, ¿verdad? No, que no. Susana, a distancia. No, que no. Oigan, ayer estuvimos de primera mano en la conferencia de prensa de la puesta en escena a Obscuras. Me da risa. La que se llevó los reflectores fue ni más ni menos que Ninel Conde. Ahí Ninel confesó si le gustaría o no plasmar su historia. La historia de su vida en un libro. A pesar de todas las adversidades, Ninel Conde muestra su fortaleza día con día sobre la polémica que envuelve su vida privada. Demandas, supuestas deudas, vida amorosa y vida familiar. Confiando en Dios, corazón. Confiando en Dios. Creo que es un proceso que me ha ayudado a fortalecerme. Los procesos, todos pasamos por procesos difíciles. Y hay que aprender a ser fuertes. Yo creo que Dios permite que pasen ciertas circunstancias para que te preparen para lo que estás por recibir, que es algo especial. Compartió lo que tiene su novio Larry Ramos al resto de sus exparejas. Muchas cosas, pero todo en su momento. Todo en su momento. Yo creo que la verdad siempre sale a la luz y por eso estamos tranquilos y yo estoy disfrutando las bendiciones que Dios me da en el Inter que yo pueda recuperar a mi pequeño. O a muchas personas les encantaría verlo aún en una esquina llorando, tumbada, deprimida, obesidad, pero no. Porque yo tengo a Dios en mi corazón y sé que Él tiene un plan especial en mi vida y me ha puesto cosas cerca de mí para que yo pueda pasar esta prueba y este desierto. El bombón asesino reveló si le gustaría contar su historia en alguna publicación y ayudar a mujeres que pasan por una situación similar. Claro, por supuesto. Yo creo que es muy importante aprender de tus procesos y pues dar el testimonio a las mujeres, ¿no? Que podemos ser muy, muy fuertes y podemos dar una enseñanza de todo esto. Y pues nada, ¿no? Yo creo que cada día que pases uno para poder estar cerca de mi pequeño. Finalmente, Ninel respondió a todos aquellos que aseguraron se realiza un nuevo arreglito estético en el rostro. Pues no, fíjate que en Turquía no conozco a algún doctor, pero si sabes de uno, recomiéndame cuando vuelva ahí. Pues que se pongan a ver en Instagram, hay unos filtros que te hacen ese tipo de efectos, así que hay que actualizarse. Oye, y sí se casa, ¿eh? Que ahí sí vimos el anillo y todo. Sí, no lo sé todavía, pero ahí sí se va a casar. Y este... Así que felicidades a Ninel Conde. Qué bueno, está enamorada. Siguiendo con Ninel Conde de primera mano y en exclusiva ayer les informamos que el fin de semana, dicen, presuntamente, Giovanni Medina había robado al perrito de Ninel Conde llamado Lobo. Hoy, hasta nuestra redacción, llegó más información sobre este caso. Supuestamente, en el día de la agresión, el pequeño Emanuel, de cinco años, está en el parque de su casa con su chofer, mientras que presuntamente Giovanni estaba en su casa echándose unos tragos en compañía de algunas amistades. Posteriormente, el señor Medina y la mujer, la señora que les ayuda con las labores del hogar, llegaron al mismo parque, porque son vecinos. Y fue ahí donde, aparentemente, le arrebataron la mascota a Albania Obando, la muchacha del servicio doméstico. Albania se llama la señora. E incluso se asegura que Giovanni le decía a su hijo, quítale, amigo, el otro perro. Pero para ese momento, el niño ya estaba muy sacado de onda, muy consternado, y se fueron del lugar. A continuación está el audio que Albania le mandó a Ninel Conde después de la supuesta agresión. Escúchenlo. Hola, señora, buenas noches. Es que le quería decir que me encontré Giovanni, me fue a pasear los perros, me quitó al lobo, y me aventó, y ya fui a poner la denuncia. Este, de hecho, me mandaron una medicina para el brazo, porque como me lo arrebató, me empujó, él y la muchacha que trabaja. Ah, pues ahí está la prueba. O sea... Ahí está. Ahí está la prueba. ¿De dónde lo estamos inventando? ¿De dónde estaban lavando la imagen de quién? A mí no me interesa lavar la imagen de nadie. A mí me interesa, nos interesa hacer periodismo. Es una información que llega y la tenemos que dar. Y se lo estamos dando, que ya se levantó una denuncia en contra del robo del perrito, y ahí está, ¿no? Lo que le mandaron por... Lo grave es esto, ¿no? Esta violencia para quitarse. Yo creo que sí las autoridades tienen que hacer algo al respecto. A ver, pero es entonces la persona... Que la tiraron al piso. La persona que le ayuda al señor Medina contra la señora que cuidaba del perrito, que le ayuda a Ninel. A ver, que estaba el chofer de ella, el chofer de... ¿De Ninel cuidando a... No, el chofer de Giovanni, que se llama Francisco Algo, Giovanni, una persona que cuida al niño, una señora que cuida al niño, y el niño fueron. Entonces vieron a esta señora, pasaron los dos perritos, y se los quitaron. O sea, todos ellos, de verdad parece película de... De verdad de parchís, ¿eh? O sea, todos contra el perrito, llevándose al perrito. Parece la... ¿Dónde quedó la bolita de Garibaldi? Sí, ¿de dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó el lobo? ¿Y qué va a hacer Ninel al respecto? No lo sé. Creo que ya se levantó una denuncia y este... Y esta semana sé que hay noticias sobre el futuro de Emanuel. A ver qué pasa. Ahora, yo tengo una duda con respecto a esto. ¿Qué es lo que cuenta ante la ley? ¿La posesión o los papeles? Porque a mí me dijeron, me dijo Giovanni Medina, que él tenía papeles de ese perrito. Sin embargo, estaba en posesión de la señora Ninel Conde. Si tú le regalas una mascotita a alguien, ya no es tuyo. A ver, son dos perros. Son dos perros. Se llevaron a uno. Creo que era el hijo al que se llevaron o el papá a alguno de ellos. Era padre e hijo. Entonces, se llevaron a uno de ellos y vivían juntos. Están acostumbrados a vivir juntos. Yo tengo dos chihuahuas que están acostumbrados a vivir juntos. Son padre e hijo. Claro, claro, sí. Entonces, se llevaron a uno. Sí, ¿sabes qué también? Mira, probablemente en cuestión de papeles pueda... No sé, ¿me entiendes? En un escenario que Giovanni tenga el papel del pedigrío, no sé, del perrito. Sí, lo que sea. Pero es la forma también, la agresión. No son las formas. El pandillerismo, el vandalismo. No, no puedes, no puedes. El abuso. Sí, exactamente. Tan fácil una llamada. Oye, a ver tú, Emanuel quiere ver al perrito, préstamelo. Es lo que yo creo, que sí, que si ese perrito es del niño o el niño lo extraña, yo creo que Ninel se lo hubiera dado sin problema, es su mamá. Yo le preguntaría, ¿de quién es el perro mío? Ah, es de Ninel. Me dijo Ninel que era de ella. Y bueno, y están todas las fotografías, hay videos de Ninel con el perro y con este cuate, no sé si los tengamos, y con Larry, o sea, era la compañía de Ninel. Claro que se fue a Europa, Grecia, pues no. Ahí va, mira. Ahí va con, ¿el es lobo? ¿Omigo? No sé, ¿alguno de ellos? No sé si está. Pues habráse visto, porque miren, independientemente de este caso que se posa en la farándula, el secuestro como tal de mascotas está volviendo lamentablemente muy buen negocio para los delincuentes, no es precisamente el caso, pero sí tan importante es para uno la mascota que es objeto de rescate. Hace dos fotos y ahí está. Si damos el súper para verlos. No, a ver. Mira, ahí están los dos perritos. Ahí están los dos perritos. Bueno, pero además delante del niño, róbate al perro. Róbate amigo, amigo, así se llama el perro. Bueno.